Tengo que decirle una cosa. Cuando estaba jugando, algo ha cambiado en mí. Me siento diferente. Yo siento que soy alguien. Necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad. Significa que no volveremos a vernos más. No estaré para ver cómo juega. Pero seré libre. ¿Está de acuerdo en que me vaya? Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Gracias. 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 Gracias.